Una avería en el sistema cloacal, en la avenida Libertad, próximo a la entrada del ensanche Weber, tiene preocupados a los residentes, quienes hacen un llamado a INAPA para que solucione la problemática. Eso es un descuido que hay ahí con esa agua negra, que en vez de yo venir a resolver ese problema, lo que está afectando a las personas que viven y la gente que pasa por ahí con un mal olor, y INAPA se está descuidando con esa situación, ya ellos tienen unos vehículos especialmente para eso, que vengan a auxilio a esta comunidad, porque somos también dominicanos y ciudadanos de esta provincia, que ellos se han descuidado, hay hoyos por donde quieren, el agua es negra, nos está atacando, no solamente ahí, también de aquel lado también hay agua negra, o sea que queremos que vengan a auxilio a esta comunidad, por favor. EN tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.